La muerte de Efraín Sánchez parece ser que es la número 73 en lo que va corrido desde 2022 y a pesar de no sobrevivir, si se pudo conocer sobre la rápida acción de los uniformados, quienes lograron la captura de al parecer serían sus homicidas. En la actividad del plan candado que se ejecuta y se activa por parte del modelo nacional de violencia comunitaria y personal de la CIN se logra la ubicación del taxi en donde se habían movilizado y pues lógicamente posteriormente la ubicación también de donde se habían quedado. Las autoridades investigan las denuncias presentadas por Efraín Sánchez sobre las amenazas. Aún así realizan toda la indagación correspondiente para anexar la evidencia contundente que permita la pena privativa en centro carcelario para los detenidos. Se realiza en coordinación con Fiscalía también una verificación en unos puntos y se da con la captura de cuatro sujetos en la cual también se tienen dos armas de fuego y se está verificando la conexividad que tenga con el delito de esta persona. La respuesta para esclarecer los hechos de este homicidio ya está en manos de la Fiscalía. Los acusados ahora deberán responder por la muerte del director de la Fundación Manos Amigas. Desde la primera autoridad distrital hasta familiares y más cercanos de la víctima han lamentado esta pérdida humana que hoy deja un sinsabor a toda una ciudad y en especial a sus protegidos, los adultos mayores.